¡Hola a las bravillas y los bravillos! ¡Hay que hacer yoglas por las mañanas! ¡Venga Lache! ¡Venga a las bravillas! ¡Animaros! ¡Venga Lache! Hola, muy buenos días a todos los bravillos y las bravillas. ¿Cómo estamos? Yo espero que muy bien. Como ya he dicho, buenos días. Seky, hoy es miércoles. Seky se acaba de ir, que ha ido a llevar a los niños al cole. Ya son las 9 menos 20 de la mañana. Llevo levantada desde las 6. Ya sabéis que yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, todos los días. Y bueno, hoy toca día de limpieza, toca día de hacer cositas en casa y bueno, os vamos a grabar un poquito lo que vamos a hacer hoy aquí en casa, ¿vale? Durante la mañana mañana. Hoy es rutina de mañana. Es lo que toca hoy. Así que nada, ya tengo yo mi delantal puesto. Y es que resulta de que, a ver, yo siempre para hacer la limpieza, para estar aquí en casa haciendo la comida, la limpieza, todas las cositas, siempre me pongo el delantal. ¿Por qué? Pues bueno, a mí me gusta estar en casa cómoda, ¿no? Estar con ropa de casa. Pero por las mañanas, entre semanas, me es imposible. Porque como tengo que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, que si tengo que llevarlo a los niños al cole, luego tengo que volver, luego tengo que volver a salir otra vez a recogerlo. O tengo que salir a comprar, o tengo que bajar a por algo, lo que sea, ¿no? Entonces no puedo estar cambiándome de ropa cada cinco minutos. Entonces me pongo mi delantal, como veis, me pongo mi delantal y ya está, ¿vale? Por lo menos así no me mancho la ropa y eso. Hablando de ropa, ¿a vosotras nos pasa que se os acumula la ropa para planchar? Madre mía, madre mía, la de plancha que tengo ahí preparada para esta tarde, porque ahora por la mañana no me da tiempo, ahora por la mañana, imposible, imposible, se me acumula muchísima ropa, yo no sé, y es que pongo de una a dos lavadoras diarias. Entonces, claro, porque con los niños, la ropa del trabajo de seki, yo también que me he visto de limpio diariamente, uff, se me acumula muchísima ropa siempre, y yo plancho cada dos días, cada tres días, porque es que me es imposible ponerme a planchar todos los días. Y es que a mí me gusta, hay personas a lo mejor, ¿no? que lavan la ropa, la atienden, y tal y como la atienden, la doblan y la guardan. Pero es que yo no puedo. Soy muy maniática para la limpieza, soy muy maniática para la ropa, y soy muy maniática para todo este tipo de tema, super maniática. Y tengo que plancharlo, tengo que plancharlo todo, 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 bueno, menos las ropas interiores y tal, claro, todo lo demás, menos ropas interiores y sábanas, porque las sábanas no las plancho ni loca, vamos, me voy a poner yo a planchar sábanas, no. Pero todo, todo, absolutamente todo lo demás lo tengo que planchar. Entonces, se me acumula, se me acumula muchísima ropa. Así que, hoy por la mañana, rutina de limpieza, y esta tarde, plancha. Espero que me dé tiempo, porque como también tenemos que grabar, tenemos que editar, subir vídeos, tengo a los niños también por las tardes, que tengo que hacer deberes con ellos, tengo que bañarlos, tengo que hacer. Bueno, se me acumula mucho el trabajo, para mí el tiempo es oro, porque es que se me pasan las mañanas voladas, voladas, voladas. Bueno, no me voy a enrollar más. Que eso que hoy, lo que he dicho, rutina de mañana, a ver qué es lo que hacemos en casa hoy, y os mostraremos también qué es lo que vamos a almorzar, que haré algo ligerito, como ya sabéis, yo siempre hago cosas ligeras, porque el tiempo no me da para más. No me da para más, vamos. Y bueno, pues nada, que... Muy buenos días a todas, que paséis un día estupendo, y acompañadnos. Bueno, mirad, ya tengo la camita hecha, la he vestido completamente de limpio, forro de colchón, sábanas, y la funda nórdica. Todo, absolutamente, hasta incluso los cojines blancos, estos que tengo aquí, también los he puesto limpios. Los otros tres no, porque no se le puede quitar lo que... O sea, que son cojines enterizos, no se le puede quitar, ¿vale? Los otros lo que hago, que los meto directamente así en la lavadora, cada cierto tiempo y ya está. Así que bueno, ahora toca polvo, voy a darle un poquito al polvo de la habitación, y voy a darle un repasito a la ventana y a la persiana, que siempre me gusta darle un repaso a las persianas, y a los raíles y a los cristales de la ventana, y le daré también al suelo. Bueno, mirad, os voy a enseñar lo que... el producto que yo uso para limpiar lo que son las ventanas y las persianas, es de Mercadona y es este, ¿vale? Que tiene o si activo, o algo así, no sé, ¿vale? Me encanta, contiene un poquito de lejía, pero es que a mí me encanta que tenga lejía. Yo lo siento por quien no le guste, pero a mí tanto los baños como las persianas y ventanas y eso, me gusta siempre que contenga un poquito de lejía, porque se queda muchísimo mejor, ¿vale? Por lo menos para mi gusto. Y es este el producto, sale me parece a un euro cincuenta, un euro sesenta, algo así ahora mismo, exacto, exacto, no lo sé, ¿vale? Y es de Mercadona, es de la marca Bosque Verde, por si alguien está interesada, ¿vale? Para que lo sepa. Gracias. Gracias. Música Bueno, mira, como ya sabéis, yo siempre uso lo que es el ambientador casero, que lo hago yo, para textiles de la casa. Textiles me refiero a las cortinas, a los cojines, las colchas de las camas, se los echo a los sofás, o sea, a las fundas de los sofás, todo eso, ¿vale? Lo hago en un cacharrito de estos, ¿vale? Yo que le echo medio de suavizante de la ropa y medio de agua. Lo muevo todo muy bien y se lo añado. Y yo lo que hago es que lo añado antes de limpiar el suelo. O sea, yo barro, ya he limpiado todo el polvo de la habitación, he limpiado la ventana, todo, ¿vale? Ya nada más queda suelo. Entonces, antes del suelo, lo que hago es barrer todo muy bien, que ya lo tengo barrido. Y antes de darle con la fregona, antes de fregar el suelo, lo que hago es que añado esto en las cortinas. Y después limpio el suelo. Queda un olor en la habitación impresionante. Me encanta el olor que queda. Y entonces, claro, eso es lo que yo hago. A ver, os voy a encender la luz, porque como voy a cerrar un poco la cortina. Mirad, como veis. A ver, un momentito. Ahora yo lo que hago es añadirlo, como veis, por todas las cortinas. Y esto huele súper, súper bien. Y ya está. Y ahora lo que haría sería fregar el suelo, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo. Ya lo he dicho varias veces en otros vlogs. Bueno, pues, primera habitación ya terminada y absolutamente limpia. Ahora me voy a por la segunda. Bueno, bravilla, ya ha llegado el seki de llevar a los niños. Hoy se ha levantado seki como una moto. Yo lo advierto. Mira, 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 mira. Hoy está el seki... Hoy está el seki que no hay quien lo aguante, de verdad. Mira cómo se ha levantado. Vosotras te creéis que hay derecho a aguantar esto desde las nueve de la mañana. ¡Chiqui, chócate! Mira, mira, mira. ¿Qué hace? ¡Ay, madre mía! ¡Veis limpiando el porbo! ¡Ya, ya desayunar! ¡Hay que desayunar por ahí! ¿Qué desayunar? ¡Desayunar! Mira, con toda esa... Aprovecha toda la energía con la que... ¿Qué hace? ¡Limpiando el porbo! Sí, hombre, a soplío voy a limpiar el porbo. Aprovecha toda esa energía con la que te has levantado y venga, coge el trapito y limpia el porbo, como tú dices. ¡Venga, anda! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Mira, mira, mira. ¿Tú te crees que esto es normal, chiquillo? ¿Qué estás haciendo? A ver la trapilla. A ver la trapilla que está haciendo. ¡Judy, hija! ¡Hija! ¿Qué pasa? Estoy teniendo, ¿segui? ¿Qué te pasa ya, hijo? Dile buenos días a la trapilla por ahí, por el patio. Sí, ya lo he dicho, hijo. Por el patio, ¿cómo voy a dar los buenos días para que se despierte todo el mundo, hijo? ¡Buenos días, leche! Aquí estoy teniendo la primera lavadora y ahora voy ya a poner la segunda. Era lo que ha dibujado mi niña. Ha dibujado a la madre. A la Judith ha dibujado, mi niña. Más bonita. A ver, vamos a ver la Judith. ¡Judy, hija! ¿Qué estás haciendo, hija? Hijo, pues dándole al suelo ya. Ya estoy dándole al suelo de la habitación, fregando el suelo, que es lo que me queda ya de la habitación de mis niños. Y cuando termine la habitación, pues me meteré ya en el baño. ¿Yo me puedo echar ahí en la cama un ratito? No, no, no. Tú te vas a meter a fregar la ducha. ¿Hera? Claro, hombre, claro. ¿Hera? Tú no te has levantado con tanta energía y con tanto... Venga, pues a fregar la ducha. Anda. Bueno, pues ya tengo la habitación terminada, camas hechas, polvo, he fregado suelo, he tendido la ropa, he echado el ambientador, le he dado un repaso al ropero por fuera y a los raíles, porque como veis, los roperos, todos los que tenemos son roperos empotrados. Y, bueno, como veis, tenemos los juguetillos de los niños por aquí, porque tenemos que a ver si vamos la semana que viene, que tenemos que comprar una estantería para ponerle los juguetitos a los niños. Y, bueno, vamos para el baño. Venga, a ponerte a fregar la ducha, anda. ¿Cómo frigo esto, Judith? Mira, primero echa la cortina para arriba, anda. Venga. Esto es lo primero... ¡Chiquillo! ¡Que enrolle la cortina arriba! Ya. Venga. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, madre mía! Bueno, venga. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! Salte de la ducha. Anda, salte ya. Venga, a ver, moja primero toda la ducha o moja la tontera primero. Venga, hija. Venga. ¡Agüita! ¡Fresca! ¡Ea! ¡No! ¿Cómo vas a beber? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Seguillo no sé qué es mejor! Si dejarte que limpio o que te deje que te acueste. ¡Ay, por Dios! Venga, ya está. Ya está. No moje más. ¡Que no moje más, chiquillo! ¡Ay, por Dios! ¡Seguillo! ¡Ay! Venga, ahora coge el producto de limpieza. Coge el producto de limpieza. Ese, el de Fli-Fli. Enseña qué producto es. ¿Con qué vas a limpiar la ducha? Fli-Multiusos. Multiusos de Mercadona con lejía. Con lejía. Para el baño, ¿vale? Con espuma activa, como veis. Sale a un euro y pico también en Mercadona. Venga, ahora échale abajo a la placa ducha, échale chorreones de eso. Por todos lados. Venga. Esto es espumita, yo dije. Hombre, claro, hijo, con espuma activa. Espuma activa. Venga, y echa también por lo que son los filitos, por los raíles. ¿Por las pares? También, por toda la parte de abajo, sí. Por ahí, por todo. ¡Ay! Muy bien. Por todos lados. Ahí. Venga, ya está. ¡Ya está! ¡Ya está, chiquillo! Venga, ahora cógete el estropajo. ¿Dónde está el estropajo? El estropajo está ahí abajo. Porque el estropajo... Te voy a ganar un maravito. Tú lo sabes. A ver, le voy a comentar a Fravilla. Yo tengo nada más una valleta y un estropajo solo para el baño, ¿no? Evidentemente. ¿Dónde está el estropajo? El estropajo está ahí abajo. ¿Dónde ponemos el aire ese aquí? A ver, tita. Abajo. Detrás. A ver, yo no veo tita. Vamos allá. Vamos a ver. Venga, chiquillo. En un cacharrito lo tengo. Ahí, muy bien. Mójalo. Uno, uno. Coge uno de los dos. Ese, ese. Que arranca más. Ahí. Venga. Ahora, moja el estropajo. Ahora me quita toda la espuma, ¿verdad? De la ducha. Ya está. Venga, y ahora a refregar. Ahí. Muy bien. Muy bien por todos lados. Así limpiaba, así limpiaba, así limpiaba que yo la vi. Venga. Venga. Venga, que como no se le refriegue bien, las juntitas se ponen negras y a mí eso, buh, a mí eso no me gusta, ¿eh? Tiene que estar las juntitas bien blanquitas. Claro que tiene que hacer uno para tomarse un jarabe. Venga, por todos lados. Muy bien. Por todas las esquinitas, ¿eh? Muy bien, Dau. Y ahora, ahí, muy bien. Y por ahí también. Muy bien, muy bien. Ea, ala, ya la ha terminado, ¿no? Venga, anda, ahora echa la cortina. Echa la cortina, Sequi. A ver, pero de la lejía, que suelta esto. Echa la cortina. Anda, no se ha exagero que trae muy poquino el producto este. Y ahora echa un poquito de mi ambientado casero en la cortina. ¿Dónde está Yudi? Ahí, ¿no? Venga, ahora Sequi va a echar un poquito de ambientado casero, del que yo hago. Nuevemente, bésame. Echa un poquito, echa otra vez. Nuevemente, bésame. Yudi es muy bravilla. Yudi, anímate. Venga, ya ha terminado, ¿no? Ea, pues ahora el bate. Ala, ¿ve yo? Sequi, ahora el bate. Es ahí donde se suelta los tronchones. Me quedo ahí. Bueno, pues hoy te toca a ti fregarlo, fregarlo. Ala, niña. Ea, pues otra pieza de la casa ya hecha. Ya tenemos el baño también terminadito. Sequi le ha dado a la ducha, al váter y al bidet. Y yo le he dado a toda esta parte frontal, de lo que es el espejo, el lavabo, los mueblecitos hechos así por dentro. Y le he dado un poquito, un repasito con una valleta muy exprimida. Un poquito de este producto le he dado a los azulejos. Mirad, queda súper bien. Yo siempre lo que hago es intentar mantener lo que son los azulejos. Y la ventana y todo esto. Así que baño terminado. Baño limpio. Ahora, vámonos para el salón. Bueno, pues el salón ya también terminadito. He fregado un poquito, bueno, he fregado. He limpiado un poco el sofá, sacudido, lo he retirado. La mesita esta pequeñita que tengo ahí con el ordenador. Que siempre la tengo ahí, que es donde yo me pongo, en esa zona. Me pongo la mesita con el ordenador. Bueno, todo polvo, suelo, absolutamente todo, ¿vale? Bueno, así que venga. Niña, ya vámonos para la cocina a darle un limpiadito. Y a recoger la cocina y ya a preparar el almuerzo. Bueno, bravillas y bravillos, que ya tengo la limpieza hecha y ya estoy aquí metida en la cocina. Son ya las doce y media de la mañana en punto. Y bueno, voy a preparar pasta con carne, ¿vale? Y verduritas. Algo rapidito porque en una horita ya me tengo que ir con los niños. Esta mañana le tocó a Seki llevar los alcoholes, ahora me toca a mí recogerlos. Y bueno, aquí está Seki. A ver, os voy a explicar cómo los hago yo, ¿vale? Primeramente he puesto una olla a cocer con agua, sal y una cucharita de aceite de oliva. Y una hojita de laurel. ¿Al gusto la sal? Ah, la sal ducha, Seki, sí. Y he echado la pasta, las hélices, las he echado y las dejaré cuando estén al dente, que es como a nosotros nos gusta porque la pasta, toda la enducha, eso a nosotros nos gusta. Cuando estén al dente, pues la sacaré, la pondré en un colador para que escurra. Y ahora he puesto aquí a resfriir un pimiento verde, un pimiento amarillo, un pimiento rojo y una cebolla. Y un pimiento azul, ¿no lo hay también? No, azul no lo hay. Están cambiando los colores ya de la verdura. Y ahora cuando esté hecho por Seki, no te peguen tanto porque aquí ahora mismo no puedes pillar nada para comer. Todo está ahora mismo en crudo. No, hasta luego no puedes. Pues me voy a ir comiendo un plátano con pan. Un plátano con pan te va a comer, ¿eh? Claro. Un plátano, un bocadito de plátano. Otro bocadito de plátano, de plátano, de pan. Se va a parecer mi abuela, Seki, por Dios. Más bueno está eso. Uy, por Dios. Que eso que voy a esperar a que se poche la verdurita y cuando esté pochada, pues lo que haré también será resfriir la carne picada. Y a la carne picada le voy añadir. Este sazonador que lo compro en Mercadona. Aquí pone que es para estragueti, pero es para todo tipo de pastas. ¿Vale? Para los macarrones, para estragueti, para las hélices, para lo que queráis, ¿vale? Mientras sea pasta. Y le da un sabor. Es más, Seki no quiere pasta a no ser que no le eche de hecho, ¿verdad, Seki? Así que nada, vamos a... Voy a ir resfriendo esto y que se vaya cociendo la pasta. Y ahora vuelvo, ¿vale? Para que no se haga tampoco el vídeo tan largo. Bueno, pues ya he retirado la verdurita, que ya estaba pochada. Y ahora, en la misma sartén donde he pochado la verdura, vamos a resfriir la carne. Le he añadido una cucharita más de aceite de oliva. Y ahora vamos a resfriir la carne. Toma, Seki. Carro terminado, carro fregado. Eso es, muy bien, hijo. ¡Pico! Cuando la tengo ya la carne a medio resfriir, le voy a añadir el sazonador que os he dicho antes. Que mira, os voy a leer lo que trae. Mira, este sazonador trae, contiene albahaca, orégano, sal, tomate deshidratado, ajo, cebolla y pimienta negra. O sea, que yo solo le añado esto porque aquí nos lo trae todo. ¿Todo viene metido en el bote? Todo viene metido en el bote. Seki. Y se le añado a la carne. Vea, venga. Y ahora dejamos que la carne se termine de resfriir con lo que le hemos añadido. Bien resfrito, ¿eh, Yudi? Sí, 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 bien, muy bien resfrito, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mira tanto? ¿Ya has probado la carnecita? No, todavía no, Seki, todavía no se termina la carne. Además, no te vas a comer la carne así. Pero tendrás que comer con la pasta, ¿no? Bueno, pues ya he retirado tanto la pasta como la carne, ¿vale? Entonces ahora en un recipiente, que yo voy a coger este de barro, le voy a añadir la pasta. ¿Cómo es aquí? Vea, a fregar, ¿no? A fregar. Le voy a añadir toda la verdura y la carne que hemos refrito. Me lleva un día dado todo hoy a mí. Mira, una cosita que Tomaseki, que me la habéis preguntado alguna, ¿vale? Que cómo uso yo en la vitrocerámica lo que es el recipiente este de barro. Mira, yo lo que hago es que lo pongo... Mira, mi placa llega hasta el número 9. Entonces yo lo que hago es que lo pongo en el 4. Y cuando yo veo que va calentando poquito a poco, que yo veo que ya está caliente, voy subiendo lo del 4, lo subo al 6. Y del 6 lo subo ya finalmente a la cantidad que yo quiera llegar, ¿no? Es lo que yo hago para qué? Para evitar que rajemos nuestro recipiente de barro. Para evitar que se vaya la leche. Que no tiene por qué pasar nada, pero por precaución así lo hago yo. Siempre de menos y conforme vaya calentando el recipiente a más, ¿vale? Hasta el número que queramos llegar en nuestra vitrocerámica. Venga, y ahora le voy a añadir el tomate. Yo le he hecho tomate frito. Porque ya sabéis que yo el tomate es natural, pero ni yo, ni Sequi, ni mis niños. Ninguno lo queremos. Venga, hija. Ya. Ya, esto no se puede fregar, ¿no? No. Y ya está, ya lo voy a mover. Lo dejo nada, un par de minutitos y ya tengo la comida hecha para hoy. Algo rápido, fácil, sencillo. No tiene más, es esto, ¿vale? Y luego lo que haremos será que le añadiremos un poquito de queso en polvo o un poquito de queso rallado para a cada plato, el que quiera, la cantidad que quiera, ¿vale? Suscriptores, suscriptores, agarrarse ahí, que vamos en el dron. Ya te vas a coger el dron, Sequi. Venga, que cogemos el dron. Mira. Mira, qué buen recipiente de pasta hemos hecho. Que aquí puede ser que haya hasta para dos días, Sequi. Sí, ya, me vas a pegar un lote de pasta que verás. No, Sequi, ya mañana yo trabajo, no puedo pararme a todas estas cosas. Agarrarse otra vez. Mira qué bueno. Buenísimo. Estoy dentro de la campana ahora mismo, ¿eh? Grabando. Muchas veces a mi niño también le frío. Le pongo un platito de pasta y le frío un huevo frito. Se lo pongo encima. Ya se puede insertar. Porque mi niño es de mucho comer. Mi niño es de mucho comer. Y a él le gusta como él dice. Mamá, yo quiero condumio, mamá. Sí, sí, él quiere, él quiere, él igual que el padre. Igual, igual que el padre, igual que el padre. Pero tú no tienes huevos fritos, Sequi. Tú la pasta, punto. Se acabó. Es, es. No, 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 no. ¿Esta? No, porque no puede ser la dieta, hijo, por Dios. Mira qué bien, coge una rabieta como niño chico. Sí, sí, que el otro día te diste un lote de churros detrás mía. Que no te digo nada, ¿eh? Uy, qué bueno. Que todavía me acuerdo. Uy, qué bueno. Sí, ya, ya. Buenísimo, hijo. Pero tú sabes eso para la dieta, los churros, el colesterol que tiene eso. No, pero de vez en cuando, verás. Tú sabes que a mí me gusta disfrutar de la comida. Ya, ya. Eso lo sé. De vez en cuando, pues me pego un caprichito. Pues nada, pues ya vamos a ver. ¿Qué haces? Pero es que siempre me tienes que hacer lo mismo. ¿No puedes esperar? Madre mía. Bueno, venga, Sequi, vamos a despedir el vídeo. Ya vamos a despedir el vídeo aquí. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Lo hacemos con mucho cariño, ya lo sabéis. ¡Vloces! ¡Vloces! Que si no te has suscrito ya, suscríbete. Dale a like. Actívala. Hasta aquí, prepara. Hoy sí. Campanita, deja tu comentario por aquí abajo. Si nos comparten, nos ayudaría. Comparte, comparte. Mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo. Y os vamos a dejar nuestra cuenta de Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. Por el final del vídeo. Que ahí compartimos todas nuestras recetas, damos avance de próximos vídeos, decimos novedades del canal. Bueno, muchas cositas. Muchas gracias. Un día más. Adiós. Adiós. ¡Venga ya! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.